Este pasado sábado se declaró un incendio de pastos en una parcela sin desbrozar situada junto a la glorieta y avenida Duque de Humada de Mérida. La cercanía a viviendas y a una gasolinera inquietó por momentos a los vecinos de la zona. El plan de adicciones de Extremadura presentado este lunes se centra en el juego online e incorpora la mirada de género en los tratamientos. Rafael Amargo encarna este martes al dios griego Dionisio en un espectáculo que fusiona flamenco, danza y teatro junto a una serie de colaboraciones musicales especiales. Este martes descienden ligeramente las temperaturas mínimas aunque las máximas se mantienen en torno a los 37 grados en el Valle del Guadiana y Tierra de Barros. Este lunes se ha presentado el plan de adicciones de Extremadura 2018-2023 que pondrá el foco en las denominadas adicciones sin sustancias como son el juego online o el abuso de las nuevas tecnologías e incorpora la perspectiva de género en los tratamientos. Estas son algunas de las novedades que presenta este plan que tiene como objetivo disminuir la frecuencia de las adicciones ya sean con sustancias o sin ellas. Las novedades se circunscriben a tres fundamentalmente. En primer lugar prioriza la mirada de género, hay conductas adictivas, hay adicciones con sustancias donde estamos viendo, como es el caso del alcohol, que se está produciendo un incremento en la incorporación de la mujer al consumo, sobre todo a edades jóvenes. La segunda novedad con la que cuenta este plan es porque pone el foco de la prevención en aquellas edades que más resultados en salud pueden tener y esas edades son los jóvenes y los adolescentes. Se destinan muchas de las medidas a la prevención de las adicciones con y sin sustancias en los jóvenes y en los adolescentes. La tercera novedad que tiene es que contiene actuaciones contra las adicciones sin sustancias. El plan cuenta con una dotación económica de 3,16 millones de euros, de los que 2,4 serán aportados con fondos propios de la comunidad autónoma y el resto proceden del Fondo Social Europeo y del Plan Nacional sobre Drogas. El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha explicado que las adicciones diarias más comunes en nuestra región se producen con el tabaco, seguida del alcohol y los tranquilizantes. El tabaco es la sustancia más consumida. El 40,8% de la población encuestada declara consumirlo a diario, cifras superiores a la oleada del 2013. En segundo lugar, el alcohol es la sustancia con la que más se experimenta. Esto quiere decir que se ha probado por parte de la población encuestada en alguna ocasión. Pero su consumo diario es de un 10,4% si está por encima, cerca de un 1%, a la media nacional. El consumo de alcohol se iguala entre hombres y mujeres, sobre todo en las franjas de edad más jóvenes. La tercera sustancia en importancia por el consumo es el cannabis con un consumo experimental de un 28,7%. Los tranquilizantes supera al consumo de cannabis, tanto que los tranquilizantes son consumidos a diario por el 6,9% de las personas encuestadas. Y en las mujeres este consumo a diario se eleva hasta el 11,8%. En cuanto a las adicciones sin sustancia, la encuesta Estudes, realizada a estudiantes menores de 18 años, indica que un 25% de los menores preguntados visitan páginas de adultos y un 14% juega online con dinero. Por este motivo, Bergeres ha anunciado que este martes se pone en marcha la campaña Apuesta por ti, no te la juegues, con el objetivo de prevenir la iniciación en el juego patológico y disminuir los factores de riesgo generados. La dirigiremos a 388 municipios de toda nuestra comunidad autónoma. Espero que pueda conseguir los resultados de disminuir las cifras de juego patológico en la edad adulta, a través de la prevención, como les decía, en los jóvenes y en los adolescentes. De otro lado, y en cuanto a las sustituciones de verano en el sistema público sanitario, el consejero ha afirmado que no es posible cubrir el 100%, pero sí disminuir la carga asistencial. Saben que hay una falta de médicos en el ámbito de España, no solo en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura, y nosotros iremos a intentar sustituir lo máximo posible en la mesa sectorial de sanidad. Se han aprobado una serie de medidas donde, si no es posible sustituir al 100%, si se pueden utilizar otras herramientas para poder disminuir la carga asistencial que tienen nuestros profesionales, sobre todo aquellos que van a tener falta de especialistas o falta de determinadas sustituciones. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los médicos de familia. Utilizaremos turnos de tarde, remuneradas, para intentar disminuir las acumulaciones de consultas. ¿No se va a producir una disminución de la actividad en los hospitales distinta a las de otros años? Una mujer de 31 años resultó herida menos grave en un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada de este domingo en la autovía A5 a la altura de Mérida. El turismo en el que viajaba se salió de la vía en el kilómetro 352, sobre la una y cuarto de la madrugada. La víctima sufrió traumatismos en un hombro y en una pierna, siendo trasladada en ambulancia hasta el Hospital de Mérida, según informa el Centro de Emergencias 112 de Extremadura. En su asistencia intervinieron una ambulancia medicalizada y otra convencional del Servicio Extremeño de Salud, una patrulla de la Guardia Civil y un equipo de señalización y limpieza de carreteras. Por otra parte, y también en el capítulo de sucesos, este pasado sábado se produjo un nuevo incendio de pastos en una parcela sin desfrazar situada junto a la rotonda y avenida Duque de Ahumada de Mérida. Sobre las 12 del mediodía se declaró el fuego cercano a un bloque de viviendas y a la estación de servicio situada en las proximidades de la parcela incendiada. Una dotación del parque de bomberos local intervino en su extinción. Este nuevo incendio en parcelas privadas urbanas se suma a otros dos desde que comenzó el verano. El bailarín y coreógrafo Rafael Amargo presenta en el Festival de Mérida un Dionisio muy polar, en un espectáculo ecléctico en el que fusiona flamenco, danza, teatro y audiovisuales. Este montaje solo se representará este martes y miércoles y, aunque se estrenó hace unos meses, llega al Teatro Romano con una puesta en escena diferente, incorporando una pléyade de grandes artistas de la música que acompañarán en directo al cuerpo de baile. Dionisio es la primera vez que se representa y yo, viendo ediciones anteriores de festivales, digo, ¿por qué nadie hace Dionisio? Es un dios que estaba siempre en un segundo plano porque era un hijo bastardo de Zeus. En cuatro vértices vamos a hablar de la lujuria y del éxtasis, vamos a hablar de la fiesta y el vino y vamos a hablar al final sobre todo de Caín y Abel, Zip y Zape, o, digamos, Apolo y Dionisio, estos dos hombres, un Apolo interpretado maravillosamente en el personaje de Ángel Wells, que es como el niño rubio, bueno, aplicado, y luego yo, el golfo y el gamberro. Rafael Amargo reconoce las semejanzas que comparte con el personaje del dios griego del placer, la fiesta y la lujuria, al que le une su vulnerabilidad y la timidez, pese a que presente una imagen muy distinta. Cuando yo decidí hacer este título vino de la parte de Francisco Ortuño, el dramaturgo, que un día me dijo, Rafa, hay un personaje en la mitología griega que solo puedes hacer tú. Porque era una persona, pues, un poco como yo, digamos, ¿no? Un personaje muy bueno, pero muy palante, un personaje que es muy vulnerable y muy tímido, aunque parezca un sinvergüenza. Yo muchas veces la timidez que tengo la enseño desde otro lado. Por ejemplo, en Dionisio se habla muchísimo de todo lo sexual, pero, por ejemplo, viendo que aquí yo no lo podía hacer por el material que tenía, he preferido hacerlo en audiovisual. Quiero señalar y destacar un trabajo audiovisual maravilloso, todo hecho en 3D y en mappings por H-Ber Studios, que son los mejores y de los pocos que hay en España trabajando en toda Europa con las mejores óperas del mundo, junto con la Fura del Sbaus y grandes especialistas en el 3D y el mapping. En un segundo le metemos fuego a Mérida y en otro segundo lo convertimos en un castillo de hielo. Entonces, el mapping es lo bueno que tiene, que en segundos pasan muchísimas cosas. Es un espectáculo que va del bien al mal, del amor al odio, de la belleza a lo que no es bello. O sea, es muy polar, como era Dionisio y como soy yo, muy ecléctico. Junto a los miembros de la compañía de Amargo, en esta obra destacan las colaboraciones musicales especiales. En la parte flamenca traigo al rey del compás, Diego Carrasco, con los gitanos de Jerez, con curro de Navajita Plateá, Maloco Soto, que es el niño de la familia de los Soto, que se queda en la herencia de los Sordera. Junto con la voz de Maite Maya, que es una de las cantadoras flamencas más palantes, que canta más alto y que lleva 25 años a Milagos. Tenemos a Aidan Reichel, es uno de los grandes representantes de la música judía. Él ha estado este año en el Festival de Eurovisión como artista invitado, no concursando, sino como estrella. Salió justamente antes de Madonna. La otra desafinó, pues este se llevó la noche. El 16 está con nosotros Alfred García, que viene como loco porque él dice que también quiere bailar. Otro multi-instrumentista, como dice al azar, toca el trombón, toca el piano, toca la guitarra. Entonces yo quería que una representación de los gitanos extremeños, porque el gitanos extremeño, como canta por fajaleo, la hay. Entonces traigo a la familia de Juan Cantero, que fue el hombre que inventó Plaza Arta, la plaza de los gitanos, todas las cosas de aquí de Badajoz, de Mérida. El actor Antonio Albella debuta en el festival interpretando al padre de Dionisio. Fui componente de un grupo de fenómeno de fans que se llamaba Locomía y de esa época nos conocemos y él sabía que yo ya era actor cuando estaba en el grupo Locomía y dijo siempre, en algún momento tenemos que trabajar juntos y 25 años después del éxito del grupo él estaba empezando en el siglo pasado y como Jesús es un hombre de palabra también Rafael Amargo es un hombre de palabra 25 años después estoy interpretando a su padre en el teatro. La compositora Edith Salazar ha puesto en valor el actuar en el Teatro Romano junta a la persona que le dio la oportunidad como compositora. Creyó en mí, bailó mi música y me colocó el listón de directora musical fue Rafael Amargo y eso es una cosa que le agradeceré toda la vida. Entonces, Rafa para mí es uno de los genios creadores y creativos que tiene España. Para cualquier artista no de España, del mundo esta es una de las plazas más importantes y más apetecibles. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes cielo poco nuboso despejado en Extremadura con algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas no experimentarán cambios o sufrirán un ligero descenso por lo que los termómetros marcarán mínimas de 17 grados en Mérida y 19 grados en Almendralejo y máximas de 37 grados en ambas ciudades. Los vientos del suroeste al oeste soplarán flojos en general. La Agencia Estatal de Meteorología